Cuatro Muy buenos días, estamos de pesca hoy, estamos en Playa del Juego, en la cruz de Costa Rica, esta es una playa muy bonita, muy calmada porque es como una bahía pequeña donde se tapa un poco el viento porque esta es una sumamente ventosa, bueno ahorita estamos en una época donde también el viento por el bicho abajo un poco y se supone que esta es la época cuando empiezan a salir los gallos, bastantes gallos y agujas, entonces vamos a ver como nos va en esta experiencia de pesca de hoy, quédense para ver más Dos veces y este tipo de gomas con cabezal me ha dado muy buenos resultados, así que ese es el que vamos a estar usando hoy, vamos a ver como nos va Lo dejamos caer, tiramos la goma, dejamos caer hasta el fondo Y luego venimos recogiendo a tirones Yo creo que ya tenemos el primero, en el primer tiro Si, como pueden ver tenemos el primero, es una cabrilla pequeña y en el puro primer tiro Ahí va liberada de una vez, tiramos, dejamos caer hasta el fondo, en lo que se sienta ahí porque con el viento es un poco difícil Vamos a ver si caiga hasta el fondo Cuando se viene la ráfaga de viento, mejor lo que hago es recoger, recoger un poco lento porque si no se me enreda la cuerda con la ráfaga de viento y el señuelo cae al fondo y no lo siente y se pega Vean como viene esto, porque ya lo anduvieron pegando por ahí Tenemos otra Tenemos otra pero también es pequeña Parece exactamente igual a la que saqué antes Vamos a soltarla Vamos a soltarla Tenemos otra, parecía que se había quedado pegada a la cuerda Pero no, estaba pegada pero la cabrilla Ahí viene Ahí viene Ahí viene Podemos ver Es exactamente el mismo tamaño que el anterior Pero bueno, ahí va Ahí vamos Vamos esperando la grande Ya me destruyeron un poco aquí el señuelo pero no hay problema Yo los pego con Bueno, es una goma que acá en Costa Rica se llama Super Bunder Que pega bien fuerte Este Y si no se despegan Se pueden desbaratar pero el señuelo no se despega ni se mueve de ahí delante de los Como pueden ver Como pueden ver aquí en estas pequeñas cosas de marea Hay cientos de estas babosas de mar No se aprecian acá en la cámara Son estos animalitos Que están por acá Estos Cientos de cientos de babosas en estas cosas de mar O Ahí picó alguna Ahí está, ahí viene otra Y esta está un poco más grande Vamos a ver Vamos a ver Esta está un poco más grande quizás Pero no es No hay mayor diferencia con respecto a las demás Vamos a soltar por acá Esta muy pegada Esta muy pegada Ya me espinó Esta me anduvo desacomodando Pero ves que el señuelo no se despega la goma Ahí permanece bien pegada Primero de la tarde Se quiso esconder Una cabriguita por acá Esos cabriguitas siempre son de este tamaño Se ve muy usual que salgan así Entonces El tercer señuelo que uso Porque se me lo han comido todos A la mitad se me lo han comido todos Eh Este tiene el anzuelo un poco más grande Entonces espero que cuando muerda Logre engancharse de las velas Vamos a ver que pasa Ahí es Ya querido enganchar Ahí es Lo mismo Otra vez le volvieron a arrancar la cola Vamos a seguir con este así Aunque no tenga cola A ver que pasa Le arrancaron más esta vez Vealo como mal lo tienen ya Ya no voy a poder seguir pescando con este Se lo comieron a la mitad Así que vamos a intentar con esta gomita ahora Vamos a pegar Ahí venia una Que no se terminó agarrar bien Estan picando Vamos Están picando pero no se están agarrando, vean como me lo dejaron, es todo lo que me están haciendo. Ahí sentí que algo la mordió, ojalá que no le hayan arrancado la cola. No puede ser, no puede ser, no puede ser otra gomita mas sin cola, ya vi que con esas gomas no vamos a lograr absolutamente nada, vamos a ver con este primero que tal. ¿Ah? Hijo de pucha eso es, ¿acaso ahí? Voy que pegue algo aquí, pegue otra cabrilla. Tenemos esta cabrilla mi amigo. ¿Qué pasó aquí? Tenemos otra en la lista. Parece que sí está funcionando el primer. Ahí está todavía. Tenemos algo. Ahora sí. Vamos a ver. Tenemos algo que se siente bonito. Se siente bonito. Vamos a ver. Es una cabrilla pequeña. Pero al menos se están picando. Es lo mismo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vienen la cabrilla o los pargos. Ya se le comieron la cola Que madre No, el segundo era ya Tenemos otro Ahora si Ahora si Esta es una cabrilla pequeña Una cabrilla pequeña Vamos a ver, esta muy bonita Vamos a ponerla por aca Para liberarla Aquí siempre se pegan los peces Ya en la pura orilla Por más lejos que tire Casi que da igual Siempre se terminan pegando aquí en la pura orilla Ahí se pegó otra Ahí está Tenemos otra Esta está un poco más grande Otra cabrilla Igual aquí en la pura orilla se pegó Una pura orilla Ya se le comieron la cola Otra vez Pues pucha estoy perdiendo demasiados señuelos Así Vamos a cambiar Ahora vamos a utilizar este Y este es el último que tengo Por aca Este tipo Ya si tengo mas Pero no los ando en este momento Entonces vamos a utilizar este A ver que pasa Y a ver si ahora si se engancha Ya se lo comieron Bueno mis amigos Esto sería todo por hoy Nos quedamos sin señuelos Para la próxima será traer más O empezar a intentar con triple Para ver Si no se quedan enganchadas tanto en las piedras Muchas gracias por ver el video Y suscribanse si gustan más contenido de este tipo Pura vida ¡Suscríbete al canal!